¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a otro Domingo de Cine. En esta ocasión la reseña que nos toca es Los Ilusionistas 2, que recupera mucho de la original de la primera entrega estas ilusiones o trucos de magia que buscan tener un toque bastante realista pero que combinan la acción y el suspenso. Los Horsemen tuvieron un cambio ya que Isla Fisher, la actriz que daba vida a Henry Reeves, se embarazó durante las fechas de filmación y ya no pudo tomar su personaje. Por lo tanto entró Lizzie Kaplan en esta nueva chica ilusionista llamada Kaplan, que es la que integra la parte femenina dentro de los jinetes. Los demás regresan todas las caras familiares de la primera entrega, Morgan Freeman, la voz de Dios mismísimo, como Tadeus Bradley, periodista que se dedicaba a desenmascarar magos. Nuestro querido Mark Ruffalo, el poderosísimo Bruce Banner, que todo lo que hace lo hace con una naturalidad sorprendente, retoma el papel de Dylan Rhodes o mejor dicho Dylan Shrike. Los que vieron la primera parte saben que la historia de este personaje, que es el hijo de Lionel Shrike, un mago que falleció cuando un truco salió mal, precisamente por la presión que Tadeus ejerció sobre él. Entonces tenía todo este sentimiento de venganza y por eso junta a los jinetes y es todo lo que sucede en Los Ilusionistas parte 1. Aquí el equipo está atravesando una etapa de desesperación y de crisis porque tienen que ocultarse. Jack Wilder, el personaje de Dave Franco, pues sigue fingiendo su muerte, entonces no puede salir al exterior, no puede ser visto y siguen siendo esta especie de Robin Hood modernos donde exhiben a multimillonarios para que la gente no caiga en sus engaños y recuperar el dinero que le ha costado tanto trabajo a la clase trabajadora. Daniel Atlas, el personaje de J.C. Eisenberg, ya siente un poco más de cosquilla de querer ser el líder porque siente que él es el más talentoso y que Dylan no está llevando el equipo por buen rumbo. Entonces él mismo va a buscar al ojo que es esta sociedad secreta que los magos del mundo forman parte y son como los jefes de todo. Pero resulta ser que no es lo que Daniel Atlas pensaba porque tiene que haber plot twists, tiene que haber giros de trama, tiene que haber suspenso. Una vez que piensas que algo va a suceder de cierta forma, ¡bam! te lo cambian. Hay algunas que sí sorprenden, otras sinceramente son muy predecibles porque es un guión bastante básico. Aún así es entretenido, pero tampoco esperen grandes cosas. No va a ser una obra maestra, no es la mejor película del año, simplemente es entretenida. Algunos detalles dices, oye, me agrada. Lo verdaderamente divertido de este tipo de películas es ver todo este derroche de efectos especiales con las secuencias de magia, con los actos tan grandes y tan fantasiosos que generan los jinetes. Por ahí la secuencia que tiene Daniel Atlas rumbo al final cuando involucra la lluvia y un par de escenas que ya se vieron en los trailers, pues es bastante, bastante elaborada y bastante padre, ¿no? Entonces hay mucha combinación de magia más o menos realista con un poco de ciencia ficción porque el personaje que se integra también a este elenco que es Daniel Radcliffe la hace de joven millonario tecnológico, el niño tecnologías, que está buscando un chip que puede decodificar, puede descifrar cualquier computadora en el planeta, rompe todos los firewalls, se puede infiltrar a todos lados, puede hacer espionaje industrial. Este chip hace lo que tú quieras, ¿no? Entonces también vemos un poco de esta ciencia mágica que sí podría, sí, digamos, un hacker experimentado y con las herramientas correctas se puede infiltrar al Pentágono, que ya ha pasado, pero aquí como que le exageran un poquito más respecto a las habilidades que tienen las computadoras y la gente que las usa, evidentemente, para meterle más jiribilla y más emoción al asunto. De nueva cuenta, les reitero, es una película, podríamos llamarlo mediocre porque se queda en un punto medio, no es pésima, no es terrible, pero tampoco es muy buena, simplemente los va a entretener, les va a sacar dos o tres risitas, el personaje de Lizzie Kaplan es bastante cómico. También Woody Harrelson se aventó un doble papel, no solo regresa como el hipnotista del grupo, sino que tiene un hermano gemelo que es parte del equipo de los villanos, que es una actuación muy drástica, muy radical respecto al personaje normal que hacía de McKinney, porque aquí es más excéntrico, es más elaborado, es más amanerado, se da permiso de jugar bastante, pero llega a un punto donde puede ser bastante odioso y bastante molesto porque es muy sobreactuado, es muy over the top, pero contrasta bastante con lo que está haciendo en el otro hermano gemelo, entonces más o menos equilibra, pero sí puede ser el personaje más molestillo de toda la trama. Ya está en todas las salas a nivel nacional, tanto en versión doblada como en versión subtitulada, entonces la pueden ir a ver y háganos saber en los comentarios qué pensaron acerca de los ilusionistas, si vieron la primera parte, si no les interesa esta segunda, lo que ustedes quieran comentar, lo pueden hacer aquí en la cajita de comentarios que está abajo de este video. Ahora vamos a la reseña de Wonder Woman. Continuando con las películas de DC Animated, estas cintas que se dan mucho más permiso que las live action, tenemos Wonder Woman, la cuarta en producción que se dio en el 2009, escrita por Gail Simone y basada en el arco narrativo Gods and Mortals de George Pérez de 1987. Y es básicamente el origen de La Mujer Maravilla, que como sabrán, toma muchos elementos prestados de la mitología griega, pero con un toque, ¿no? Así como Thor toma mucho de la mitología nórdica y le da su variante y lo hace propio, vaya, Stan Lee no repitió todo el mito de Thor, no repitió todo el mito de Odín, sino que toma nombres, situaciones, personajes y los cambia radicalmente para que se adapten a su obra. Si más o menos funciona Wonder Woman, toma mucho de la mitología griega clásica, pero le da este twist, ¿no? Entonces aquí nuestra trama empieza cuando Hipólita y las Amazonas pelean contra Ares, lo derrotan. Entonces Olimpo, Zeus, el dios regente, el rey, el papas fritas del Olimpo le dice, Oye, me gustó, te la rifaste como las grandes, toma una islita, ¿no? De Misera, que es la isla paraíso donde las Amazonas viven. Y después Hipólita agarra a erinita de la orilla, le da forma, hace a su hija, a Tayana, y le da el soplo de la vida y ¡pum! Tenemos a Wonder Woman. Pasan muchos años y Steve Trevor, un piloto de la Fuerza Aérea, se accidenta y tiene que aterrizar forzosamente en esta isla. Ahora las Amazonas proceden al interrogatorio con el típico tehuacanazo y el lazo de la verdad para ver, pues, de qué la gira este muchacho, ¿no? Y por qué está en la isla paraíso, por qué está en Temisira. Descubren que Trevor, pues, es buena onda, está relajado en el chavo y no es ninguna amenaza para las Amazonas, entonces tienen que regresarlo de donde vino. Dayana quiere ser la encargada de esta misión porque le da mucha curiosidad al mundo exterior y Hipólita le dice, no, 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 estás muy verde todavía, estás muy polluela, regrésate a cuidar la prisión de Ares que construimos y que es nuestra verdadera obligación. Pero Dayana dice, no, como crees, aplica la ambulancia, se disfraza de soldado y se cuela en esta parry, en este grupo que tiene que ir a entregar a Trevor, deja a una amiga, Alexa, ahí para vigilar la situación, pero bueno, Ares obviamente no se va a quedar de brazos cruzados, hace ahí unas manipulaciones, como que la zangatusa, bam, se libera y empieza todo el caos y todo el punto de conflicto de la película donde evidentemente Trevor se une a Dayana y juntos logran derrotar Ares porque tiene que tener un final feliz esto porque si mataran a Wonder Woman en su primera historia pues no hubiéramos tenido como que mucho después, ¿no? Entonces es una película muy dinámica, con mucha acción, Bruce Dean de hecho tuvo que decir en una entrevista posterior que le bajaron dos rayitas porque era bastante sangrienta, era muy violenta, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque son amazonas, es una cultura de guerreras, no se dedican a la agricultura o a la ciencia, es lo mismo, agricultura a diciembre, maldita sea Kike, no se dedican a labores domésticas, se dedican a pelear, se dedican a rifarse el físico y Dayana, bueno, está entrenada desde que es niña para ser una guerrera letal, entonces para ella la violencia es normal. Entonces le bajaron dos rayitas, no llegó a ser Raider R porque todavía no estaba como bien visto que las películas de cómics fueran tan violentas, querían llegar a niños, querían llegar a un público masivo, entonces tenían que bajarle de intensidad, pero aún así lograron un buen compromiso donde el PG-13 te da buenas secuencias de acción sin ser muy exageradas, vaya, ¿no? Y como en las versiones anteriores de DC, si quieren tener la novela gráfica y el Blu-ray al mismo tiempo lo pueden hacer, les voy a dejar el link de Amazon México en la descripción para que lo puedan comprar, es un paquete bastante padre porque te trae la novela gráfica en Hardcover y aparte te trae el DVD y el Blu-ray y ya tienes las dos versiones, ¿no? Tanto la versión impresa como la versión película de esta historia que explica mucho de Wonder Woman que a mí siempre me llamó la atención, que fue muy ignorada. Después de la serie con Linda Carter, como que nadie pelaba mucho a Wonder Woman, su participación en Justice League y Justice League Unlimited era muy buena, pero no tenía esa presencia mediática como era Superman o como era Batman. Inclusive, The Clean Lantern tuvo una película antes que ella, muy mala, por cierto, pero bueno, tuvo una película antes que Wonder Woman que siendo parte de la Trinidad, pues debía haber estado ahí en el live action junto con Superman y junto con Batman. Afortunadamente, en tiempos modernos ya la tenemos. Justamente ayer durante la San Diego Comic Con del 2016 ya se presentó el tráiler con Gal Gadot como Diana, que se espera mucho, la verdad, el tráiler se ve muy bien. Ya ha habido casos donde el tráiler promete y al final resulta ser una completa vasofia, pero bueno, aquí le vamos a dar el beneficio de la duda porque el guión también estuvo revisado por papá Geoff Jones, lo cual promete mucho, promete mucho. Pero si todavía, si la ansia por conocer más acerca de Wonder Woman les gana, de verdad les recomiendo esta. Es muy, muy buena cinta, posiblemente una de las mejores películas. Las voces son estelares, Craig Russell como Diana, Alfred Molina, que ya lo habíamos visto como Doctor Pulpo en Spider-Man 2, aquí se la rifa de Ares. Entonces es un elenco bastante sólido, dirigidos por supuesto por Andrea Romano, la directora de diálogos de DC, que nos dio todos los clásicos que amamos y recordamos, Batman de Animated Series, Superman de Animated Series, Animaniacs, Freakazoid, todos esos grandes personajes de Warner, todas sus series fueron dirigidas en diálogos por Andrea Romano, lo cual era glorioso. Y entonces ya, es todo por Wonder Woman. Háganos saber en los comentarios qué esperan de live action. También si quieren empezar a leer los cómics, ahorita es muy buen momento porque está Rebirth, que es un nuevo soft reboot. No cambiaron todo New 52, no lo tiraron a la basura per se, pero sí mejoraron muchos aspectos y volvió a comenzar la numeración. Entonces ahorita deben de ir en el número 2 o en el número 3. Así que son poquitos números si quieren leer Wonder Woman Rebirth, es el momento preciso para hacerlo. Si no tienen la versión animada, o ya el próximo año 2017 podremos ver la versión live action con Gal Gadot. Ahora vamos a la sección de estrellas. ¿Y qué llegó esta semana a las cartelas nacionales? Bueno, tenemos Mr. Big dirigida por el señor Diego Luna, compatriota mexicano, que ahorita va a ser bastante popular el chavo, porque anda en Rogue One, que ya no podemos esperar. En diciembre viene este spin-off de Star Wars, que es el regreso de Darth Vader al cine. Ya por eso la película vale todo, todo, cinco o seis veces habrá que irla a ver al cine, porque bueno, Darth Vader regresa a la pantalla grande y Diego Luna va a estar ahí inmiscuido como parte de este escuadrón que se roba los planos de la Death Star. Pero bueno, eso es otra cosa. Regresando a sus labores como director cinematográfico, pues aquí nos presenta la historia de un granjero de cerdos en Atlanta, Georgia, interpretado por Danny Glover, que está a punto de perder la granja familiar. Entonces tiene que ir a encontrarle una casita nueva a Howie, que es su cerdo consentido, un cerdo bastante voluminoso. Y durante el camino se encuentra, se reúne con su hija Eunice. Pero bueno, Danny Glover tampoco es una perita dulce, tiene alcoholismo, está enfermo, y es lo que va a generar que el viaje sea tenso y nos da el punto de conflicto de la cinta. También sí, la otra que llegó es Mente Implacable con Kevin Costner, que es ciencia ficción combinada con acción, donde toman la mente de un agente secreto con todo lo que esto implica, sus habilidades, sus conocimientos, y la trasplantan al cuerpo de un ex convicto, lo cual lo hace todavía más letal. Así que pinta interesante, por lo menos pinta que va a tener secuencias de acción bastante locollonas. Así que ya lo saben, estos son los estrenos en cartelera a nivel nacional. Si van a ir a ver alguno, pues coméntenlo, háganos saber qué pensaron acerca de estas propuestas que hay en cine, o si simplemente se van a esperar a que se estrene Suicide Squad, que ya falta nada, o Killing Joke, que de hecho mañana la voy a ir a ver ahí a Reforma 2.22, a las 8.05 es mi función, seguramente llegaré como a las 7 de la noche, 7 y media, y si ahí gustan, si alguien más la va a ir a ver, pues podemos vernos antes en la plaza, platicar un poco acerca de cómics y todas esas cositas bonitas. De cualquier forma, la versión física sale ya en dos semanas, y lo vamos a arreglar el código porque alguien se la puede llevar. Ya algunos críticos la vieron durante San Diego Comic Con y no le dieron tan buenos reviews, pero bueno, así pasa, ¿no? Hay muchas opiniones, no voy viciado, aunque sí leía un par de reseñas, pero voy abierto a recibirla bajo mis propios parámetros. Esperen también la reseña de Killing Joke próximamente. Si quieren suscribirse, es muy sencillo, al principio y al final del video sale un botón rojo que dice suscríbete, le dan click ahí, y pasan a formar parte de la comunidad de The Fortress para que estén enterados y se les notifique cuando subimos video, lunes de show, donde este lunes es la segunda parte de Fe del Lobo, Martes del Ego, que toca la X-Wing de Poe Dameron, viernes de cómics, donde vamos a platicar con Fer Romero de Comics México acerca de todo lo que vivió dentro de San Diego Comic Con y Domingo de Cine, donde seguramente va a ser la reseña de Killing Joke y la reseña de la siguiente película animada de DC, que sería Green Lantern vs Flight. Entonces eso lo tendremos la próxima semana. A mí me encuentran como Kiki en bajo GB y nos vemos la próxima semana. No, de hecho nos vemos mañana. Tienes toda la razón, me estaba confundiendo de proyectos. Nos vemos mañana para lunes de show. Bye.